bueno hola hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de peruana casado con británico yo soy elena y yo ashley bueno yo soy este peruana y él es inglés inglés bueno en este para todos los que no nos conocen o recién se están suscribiendo conectándose en nuestro canal pues yo soy una y nosotros en este canal de peruana casado con británico contamos acerca de nuestras vidas un poquito no es un blog de cómo vamos esté llevando una relación de distintas culturas y bueno en el día de hoy bueno vamos a hablar de este trabajo vamos a hablar acerca de finanzas de lo que está pasando en inglaterra crisis económica y todo esto y vamos a comprarlo pues exacto eso es lo que vamos a hacer en el tema de hoy es que es este la crisis de inglaterra y qué es lo que pasa con el perú ok díganos viendo y un beso grande para todos mis bellos seguidores que siempre nos andan viendo se anda suscribiéndose anda poniendo su dedito arriba todos sus comentarios todos sus consejos muchas muchas gracias eso grande bueno sin más decir empecemos con el tema vamos a empezar ya lo que ha pasado en inglaterra es que hace unos días como se dice el primero ministro como nuestro presidente ha hecho un naivo como anunciado no hay dos cosas que más en la economía no una de estas cosas era que iba a cortar bajar cuántos impuestos pagan los más ricos no entonces si no ganas mucho plata te pagues 20 por ciento no hasta que ganas 150 mil sube a 35 por ciento no y va a bajar el 35 a 30 y esta era una de las cosas que se ha hecho desconfiar las personas no en la economía y todo esto y está el resultado de esto era que la ley va bajado el más bajo en todo su historia no más bajo que el euro no no ha bajado menos que el euro el euro también está bajando pero contra el dólar ha bajado a creo que el mínimo era 1.03 libras no una la ley va hasta 1.03 dólares casi igual que el dólar bajando bueno para resumirles un poquito no es que la mayor economía de todo el mundo la mejor moneda que tienen después inglaterra es una de las mejores una de las mejores verdad entonces éste primero es su moneda es la libra y de ahí sigue el euro y sigue el dólar entonces éste en la libra está bajando casi al nivel del euro porque la libre es un poco más alto si por ejemplo poniéndose un ejemplo si la libra cuesta 5 soles el euro cuesta 4 soles y el dólar cuesta como 350 así más o menos así era antes no pero ahora el de el euro también ha bajado creo que sería igual o menos que el dólar y siempre ha sido más alto también no claro exacto y no mala la ley va siempre era más alto que los dos no un poquito más que el oro y más todavía que el dólar no pero ahora que ha pasado todo esto en de la corona y todo esto no y de la guerra en ucrania y todas estas cosas cuando pasa estos problemas en la economía guerras pandemias y estas cosas las personas confían en el cómo se dice esto el dólar es como el dinero del mundo no todos los compras que haces de otros países y sin dólares entonces todo se vuelve a confiar en el dólar no como es el más estable economía no y apuesta la del dólar ahorita está subiendo a tu contra todos los otros países y todo está bajando y el dólar está subiendo porque todos están dejando otros países y confiando más en el dólar en el dólar por ejemplo en el perú si usted quiere comprar bien el perú mamita no muevas hija y por ejemplo este ustedes vienen al perú y van a ver que algunos productos algunas este locales cobran en dólares por ejemplo hoteles reservaciones de hoteles este restaurantes este viajes en el tren son en dólares y más aún si ustedes se van a machu picchu en machu picchu todo es en dólares prácticamente claro que lo sacan en soles pero mayormente prefieren cobrarlo en dólares así maneja qué más y entonces la ley por ejemplo en comparación de perú hace un año una ley va era 5 soles 50 y ahora está cercano como 450 y la vacina abajo un poco no y este día que el gobierno ha anunciado eso no hay más cosas ha bajado como 10 5% del total ha bajado en el día 5% en un día ha bajado de esto a casi 4 días o algo así no mucho ha bajado en un día ahora se ha vuelto a subir porque ya han cambiado de opinión la presidenta no la primera ministra no cobrar ese impuesto si estaba diciendo que en un día la ley va bajó pues como 5% no y esto es como si esto afecta pues cosas como hay unos de pensionistas fondos así es como si toda la plata que tienes guardado se baja como 5% en un día claro todo eliminado exacto esta cosa que se ha hecho la primera ministra esto ha hecho perder en gratera 65 mil millones en este día en un solo día imagínense cuánto puede hacer el gobierno afectar o no afectar un gobierno una economía más que todo y creo que es todo y esto yo lo veo como que no sé si es que estoy mal o es que pero yo lo estoy viendo como que todo el mundo está sufriendo una crisis económica todo el mundo yo lo veo que en el perú este el sueldo lo básico acá en el perú es más o menos este 150 mil 150 el base no pero de lo cual muchas este empresas no bueno tiene que ser una empresa constituida no cuando es la empresa constituida pues hacer respetar este pero si es una tiendita una bodeguita que contrata una chica lo que le van a pagar son 950 900 800 lo que ellos desee entonces no tenemos un control de ese este respecto a eso no aparte de eso que pues un sueldo básico ya no te alcanza no te alcanza yo por ejemplo este gano un poquito más que el sueldo básico pero lamentablemente es que todas las cosas se han subido tal vez no habremos tenido una subida de precio este en el en la luz en la luz no pero si hemos tenido fuerte subida en el gas la comida los alimentos todo se ha elevado el transporte todo todo se ha elevado de precio que al ver que antes por lo menos a mí me sobraba un poquito de dinero como para darme algunos gustos no pero ahora estamos apenas llegando al mes apenas o sea como raspando en pocas palabras estamos tratando de minimizar lo poco lo poquito que tenemos hacia lo mínimo por qué porque nuestros sueldos no han tenido vida de precio no han elevado no el básico y un poquito más que gano se queda ahí y yo con este sueldo estoy prácticamente como cinco años con el mismo sueldo con el mismo a pesar que ahora ha subido por lo menos nosotros dijimos va a tener una subida va mejora un poquito como para que tengamos un balance pero en realidad no ha pasado eso cada año nos van robando pues prácticamente todo esto es por inflación como se dice en español inflación inflación exacto en Inglaterra por ejemplo inflación normal es 3% más o menos por medio unos años más o menos y si es 3% eso significa que cada año todo va a costar 3% más no y en Perú por ejemplo siempre era más alto no como es pues un poco más inestable no economía y cosas así siempre era mucho más alto no que en Inglaterra pero ahora en Inglaterra ese año en vez de 6% es 10% no todo ha subido 10% no promedio en general muchas cosas ha subido mucho más no unas cosas 50% o más no pero el promedio 10% no y si antes te pagaba mil y el próximo año se te sigue pagando mil y Inflation es 10% ahora es como si tenías 10% menos no ahora no te están pagando mil te está pagando 900 no porque ya no te alcanza pero las mismas cosas ya es 900 no igual acá en Perú en Perú es peor creo no porque en Inglaterra al menos el mínimo sueldo sube no acá todo el tiempo están subiendo el mínimo sueldo no y ahora creo que está a 9.50 la hora ¿no? algo así pero en Perú han subido ¿no? antes era que 800 o algo ¿no? y se vaya subiendo 100 y después otros 50 ¿no? a Perú no es mucho a 900 estaba 900 para la pandemia empezaron a 1000 lo subieron pero por ejemplo yo ganaba más que eso entonces mi sueldo no ha subido claro que el gobierno puso un sueldo mínimo ¿no? que deberían de ganar pero la mayor parte de las empresas privadas no lo han tomado en cuenta como que seguimos pagando como dice la infección nos ha chocado porque nos van quitando más entonces nos van quitando de lo cual lo que ganaba ya no nos alcanza pues porque lamentablemente las cosas se han elevado de precio y ya no nos ya no tenemos ¿no? tu sueldo por ejemplo ha sido pues lo mismo ¿no? para 5 años ¿no? 5 años 5 años y si no sé cuánto exactamente era en Perú la inflación ¿no? cada año ahora debe ser 15 o hasta 20 ¿no? sí porque es fuerte lo que por lo que ha pasado en la pandemia al menos porque la economía de Perú ha bajado 10% así en el coronavirus sí ahora este año quieren que crezca 3% ¿no? va a ser apenas 2 que una entonces va a demorar y sigue pues a este nivel de 5 años para recuperar como antes sí entonces estamos yo por eso decía ¿no? creo que todo a nivel de todo el mundo estamos sufriendo esta crisis ¿no? que ya o sea el dinero no nos alcanza por ejemplo acá en el Perú en Cusco este ¿la papa cuánto te costaba? la papa acá nosotros lo comprábamos el kilo a un sol 50 un sol 50 imagínese hasta un sol le encontrabas el kilo de papa ahora ese kilo de papa ya no te cuesta un sol te cuesta tres soles tres soles tres soles entonces imagínense que tanto se haya elevado fuerte las verduras antes era barato comprarse ahora ahora está cada vez más alto y va subiendo va subiendo cada vez hace 5 años su sueldo lo mismo y todas esas cosas subiendo 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 en horas como si has tenido pues una cota de 25% o menos claro que no te sube en realidad las empresas deben subir el mismo porcentaje de inflación claro si todas las cosas cuestan 3% más tu sueldo debe ser 3% más si no te están bajando el sueldo claro si ellos no te suben un poquito cada año están bajando tu sueldo ajá exacto eso es lo que está pasando entonces yo creo que que consejo podemos dar respecto a eso buscar más opciones de trabajo porque es lo que queda por ejemplo ahorita en mi empresa está pasando una situación que que no se sabe no hay nada estable estamos ahí al al aire no sabe si en cualquier momento nos dicen adiós entonces este nos estaban muy preocupados yo a Asli le comentaba y le decía osea que hacemos porque imagínate estamos en el Perú y estamos pasando esto imagínate si nos vamos a Inglaterra entonces como le estaba comentando osea que va a hacer osea si nosotros nos vamos a Inglaterra no? como vamos a actuar de que manera vamos a solventarnos en pocas palabras pero creo que es mejor que en Perú por ejemplo al menos el gobierno hace algo si han equivocado en este anuncio no? porque era la naiva primera mina y esto si lo han hecho mal y han debido consultar pues con todos los otros de su partido ajá esto si debe debe renunciar yo creo al menos y esta creo en eso no? no creo que quiere renunciar no? o? no creo que ella va a renunciar pero creo que el otro tal vez no? el jefe pues de del partido no de las como se llama esto? de la plata pues lo que gasta en que cosa se gasta el chanceler financista así será pues ya que el ministro de finanzas financista algo así claro el jefe debe renunciar no? ajá imagino pero por ejemplo en Inglaterra la luz está subiendo mucho no? acá la luz está yo estaba escuchando algunos perdón que te perdón algunos este comentarios que estaban diciendo que en europa para estas navidades pues ya no va a ser como antes porque antes hacían todas las decoraciones de luces si no va a ser esta otra no? hacían así entonces como la luz se elevó fuerte de precio ajá pues están solicitando que ya no hagan estos eventos porque realmente va a salir muy carísimo ajá lo que lo que ha pasado es es la culpa de la guerra en Ucrania no? este es el único razón que ha subido la luz todo no tiene nada que ver con otras cosas de la pandemia no? de esto no? es solamente por los rusos y Ucrania no? ok y también por Alemania no? en general Alemania es también muy culpable por esta subida no? lo que ha pasado que ha resultado en la luz subiendo es la Unión de Europa tiene contratos con los rusos no? para que el gas para que compren una cierta cantidad de gas no? ya ya Inglaterra solo compra que un 2 o 3% de su gas de los rusos no? no? no habíamos dependientes de los rusos para nada no? no? muy poco compramos no? no? solo si había suficiente pues energía de otras cosas no? de los molinos esos no? ajá no compramos pues no? solo si necesitaba un poco más compraba pues un poco de los rusos no? y ahora que ha empezado esto de las sanciones en los rusos de países de Europa en este mismo año también había un invierno muy frío en Europa no? más alto de todo han gastado sus reservas de gas no? más que el normal ya no tenía mucho no? porque ya le están sancionando a los rusos los rusos ya no quieren vender más que lo que están contratados no? no quieren vender no? entonces ha forzado a todos los países en Europa para comprar gas como de otro lugar pues no? a otros países no? y esto ha elevado el precio para todo el mundo todo en Europa no? donde Inglaterra compraba su luz ahora todos los países en Europa están comprando mucho más de ahí porque los rusos no quieren vender más no? y esto ha afectado los alemanes tienen mucho de la Europa porque los alemanes como tienen fuerte economía no? más grande que Inglaterra no? no? y utilizan mucho gas, luz no? mucha energía ajá alemania ha cambiado de partido de sus políticos no? antes tenía varias plantas nucleares 4 o 5 no? y le han cerrado todos estos han cerrado todos porque no le gastan la energía nuclear no? antes de todo estos y todo compraba de los rusos no? entonces Alemania ha seguido pues necesita mucha energía no? y está comprando mucho de otro lado y ha subido los precios no? pero lo que ha hecho el gobierno en Inglaterra es que tenemos un máximo que puede ser la luz no? como por kilowatt como por hora como el medidor de agua ajá como por... hay un máximo que puede ser no? bien y lo que ha pasado en la pandemia es que el precio para comprar ha subido más que el precio de lo que puede vender y muchas empresas se han ido en quiebra no? de energía sí y porque están forzados a comprarlo a 100 y venderlo a 80 jajajaja dios y los otros aguantaban esto prestando de los bancos no? ahora va a subir más no? pero el gobierno está poniendo pues otro máximo que es un poco más no? es un doble no? pero no puede ser más no? y ahora también el gobierno ha dado como un crédito a todas las personas entonces todas las cuentas de luz han bajado 67 libras o 4 meses o 6 meses es como es como si te están dando 250 soles crédito cada mes de tu luz que bueno porque acá en Perú subió el gas lo que es malo en Perú también es que no apagas 2 meses o algo y ya te cortan en Inglaterra es muy difícil cortar es que acá nosotros tenemos un control un medidor en Inglaterra tiene medidor pero justo me decías eso que por ejemplo acá en Perú tenemos los medidores afuera para que es fácil la cota y ellos tienen el interior de la casa entonces es difícil que los puedan cortar tiene que tener orden del juez para poder entrar a tu casa la jueza y cortarlo acá no tenemos acá va no apagaste lo siento mucho y si tienes un niño que vive en tu casa es casi imposible que te corten lo que pueden hacer es hacer el juicio y te puede cambiar el medidor a uno como como los de celulares que lo recargas ajá así y tú tienes que recargarlo poco a poco pones pues 5 soles 10 soles como una recarga saldo y si se paga pues si no lo pagas pero es para que no pagas pues ah estoy un poco a poco pero bueno así está nuestra situación entonces hay muchos de nuestros seguidores que nos dicen Elena ¿y cuándo te vas a ir a Inglaterra? la verdad que tenemos planeado ir a Inglaterra ya hemos conversado ahí a los que no han visto el video ahí visítenos en nuestro canal ahí hablamos respecto a eso que nosotros ya tomamos una decisión ya de irnos a vivir a Inglaterra entonces solamente lo que ahorita está pasando es que uno que alguien no previó que su pasaporte iba a vencer si no hace rato él ha podido viajar no no has previsto ¿no? sí también es en el previo tiempo posible que ha podido vencer después de la pandemia todo el mundo ha dejado vencer sus pasaportes porque no ha podido viajar y ahora que pueden ir de vacaciones están renovando sus pasaportes y también tiene altas personas aplicaciones de visas que no ha podido hacer en la pandemia y también tiene están privatizando todos los de Ucrania que están en la guerra ¿no? están en la feuridad los de Ucrania en Inglaterra todos estos están haciendo primero de todas las otras cosas ¿no? yo entiendo pues está bien si no ellos van a morir pues yo no voy a morir si voy a esperar un mes pero ya pasó prácticamente cinco meses pero hay personas en Inglaterra que están esperando seis meses y es en el mismo país ¿no? yo estoy pues afuera del país ¿no? no es el mismo exacto pero por ese lado es que también este tu embajada pues debería de ayudarte porque es este tú no estás en tu país en tu país por lo menos tienes familia tienes una casa tienes un hogar donde vivir y tú estás fuera del país al contrario ahí es donde ellos deberían de apoyarte más a ti por como tú te encuentres ¿no? porque eres tú un ciudadano acá en el Perú por más que estén algo de esto siempre dan prioridad a los que son de ese país ¿no? estamos ahí detrás de eso tratando de que alguien haga no es este porque yo no quiera viajar muchos seguidores me dicen ah Elena lo que pasa es que tú no quieres ir este tú te has acostumbrado yo amo mi país ¿quién no va a amar su país? o sea es algo ilógico que no quieran su país ¿no? porque yo toda mi vida mis 15 años mis 15 años ya me entiendo que tengo de vida este he vivido acá en el Perú en el Cusco sí en mi vida ¿no? pero yo no he sido este una persona que diga no ay no no yo no quiero conocer en realidad mi corazón dice me siento bien en mi país a pesar de todas las circunstancias que está pasando en mi país pero me siento feliz ¿no? pero si él no se siente feliz en mi país él quiere retornar porque él no ve oportunidad acá en mi país tal vez es porque él no abrió los ojos ¿no? y esto este los digo sinceramente ¿no? y delante de él ¿no? para que no digan que ay no que este que yo soy la persona que se está equivocando que no que yo no quiero ir no es así entonces estamos tratando de tramitar los papeles de él para que de una vez él pueda viajar a Inglaterra primero él tiene que ir no es como que compras un ticket y mañana ya te vas ¿no? es así muchos de ustedes piensan que es muy fácil irse hasta yo pensé debe ser fácil tramitaremos los papeles o sea procederemos a hacer paso a paso como ellos pero realmente es complicado sí porque tienen que mostrar una justificación de que nosotros hayamos tenido una vida de que esto claro por ejemplo unas cosas ¿no? que voy a tener que hacer necesito buscar una casa ¿no? y tengo que tener pues el documento ¿no? de la oquiden y todo eso ¿cómo se dice eso? contrato 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 y todas esas cosas esto no puede ser de aquí tengo que ir después de ver ¿no? tengo que firmar tengo que volver y aparte tienes que tener un trabajo allá por lo menos de seis meses un trabajo seguro que con eso Inglaterra puede decir ah si tiene cómo solventar a su familia entonces si podemos solicitar que o podemos permitir que su familia ingrese a Inglaterra ¿no? y aparte de eso yo de aquí tengo que presentar serie de papeles serie de cosas eso también toma su tiempo no es que ahorita voy y pam presento mis papeles y ya espero no por lo menos la espera también todo es más tiempo o lo que no podría hacerlo en la pandemia ¿no? por ejemplo exámenes de inglés ¿no? no lo puedes sentar ahora y comprar para mañana porque hay muchas personas que han esperado mucho tiempo para hacer ¿no? exacto que están solicitando pues ajá tienes que hacer esto tienes que hacer examen de tuberculosis varias cosas tienen que hacer aquí ¿no? yo también allá otras cosas ajá entonces por esa razón es que ahora también no hay prioridad antes podías pagar para que lo procese rápido ahora afuera de Inglaterra no hay este servicio ¿no? porque no puedo pues con la guerra y todas las cosas que están procesando ahora también tenemos que contratar un abogado para que también nos oriente de cómo son los procesos este para que no nos de un momento a otro no nos quieran este decir pues que no pasamos solicitamos todo y de un momento a otro que nos digan no pueden no siento mucho y tienes que pagar ¿no? y no te devuelve la plata si es no si tú vas equivocado se quedan pues claro si por ejemplo ya todo he presentado he pagado el dinero que es el derecho como un cupo o algo así y ya pues y me dice yo di el examen de inglés no aprobé pues pierdo todo eso entonces creo que te dan una oportunidad más no el examen de inglés tienes que hacer antes antes que aplicas para que tienes el documento para subirlo ¿no? en internet exacto entonces no es fácil amigo o sea esto nosotros tenemos que hacerlo con pauta y ahora para eso también hay que tener plata con la plata baila el mono entiendas entonces tenemos que tener plata y empezar a proceder empezar a hacer pero si vamos a ir porque como has dicho antes ¿no? no hay nada de oportunidades en Perú para ganar plata y para tener buena vida en mi opinión ¿no? por ejemplo solo tienes que ver cuánto está subiendo las cosas ¿no? siempre lo digo lo mismo lo voy a decir a ti tan caro está pues aquí las casas terrenos cosas así propiedades si no tienes de tus papás o algo así muchas personas tienen herencia lo regalan pues ya muy bien has construido tu casa si te han regalado pues el terreno ¿no? si yo quiero comprar acá me va a costar como ¿cuánto? para 100 metros 70 mil dólares para 100 metros después ¿cuánto es 70 mil dólares en sol casi 300 mil soles solo para un piezo de terreno ¿no? y ganas sueldo básico imagina ganas mil nosotros ganamos ok gana un poquito más del básico que él gane un poquito más del básico decimos mil soles ¿ya? solo para caucararlo fácil ¿no? mil soles necesitas guardar todos esos mil soles para 280 meses ¿no? para poder comprar un terreno ¿cuántos años ya estoy? sin gastar un sol ¿no? y si tienes que vives tienes que pagar alquiler y cosas ¿no? claro si tienes un sueldo básico pues no te alcanza ¿no? hay un terreno grande por acá atrás que sí es pues mucho más que el normal ¿no? algo de casi 700 mil dólares o algo ¿no? pero ha calculado esto que es algo solo para comprar ese terreno tendrás que trabajar como 250 años ¿no? y no gastar un sol mientras por ejemplo tienen que tener el mínimo sueldo ¿cuánto va a ser? es casi 20 mil libras ¿no? y una casa terreno y casa todo esto construido es algo de 200 mil ¿no? ya ya listo para vivir ajá ya bueno bonito casa ¿no? no solo un terreno feo ¿no? algo así ¿no? y esto pues es 10 años de cueldo mínimo ¿no? claro sin gastar también nada ¿no? pero con 2 personas guardando ¿no? claro en 5 o 6 años tal vez y también no necesitas pagar así porque los bancos te prestan pues como 3% de interés para hipotecar ¿no? 3% solo necesitas depósito de 10% ¿no? en una casa de 200 mil 20 mil tienes que guardar ¿no? como un año de sueldo mínimo ¿no? puede ser esto en 5 años o algo ¿no? ya tienes tu casa pero acá si haces con el banco 17.5% de interés ¿no? altísimo ¿cuántas veces más? como 6 veces más que en Inglaterra ¿no? por ese lado es que yo también dije ¿no? sí o sea en la vida vamos a poder comprarnos una casa no vamos a poder y si lo hacemos pues toda nuestra vida vamos a pasarnos trabajando trabajando y yo he conseguido casas y yo sé cuánto cuestan los materiales más o menos ¿no? de las casas ¿no? para construir así y yo mira casas departamentos acá es muy barato lo que están los materiales y todo esto ¿no? yo podría construir estos muros así yo solo puedo construir esto y es es pues el más mayor calidad el más básico materiales y claro las personas de construcción te cobran alta plata ¿no? claro no te van a vender pues es normal pero creo que aquí te cobran mucho más de lo que debe ser al menos si los productos son mucho más caros pero no creo que sean mucho más caros ¿no? por ejemplo este muro aquí todo es solo un son esos bloques pues ¿no? entonces en inglés es dos y adentro está llenado con insulación así y cosas ¿no? las ventanas son estos plásticos que no entra bulla no entra frío nada ¿no? doble vitrio todo es así y esto te está costando pues así mucho menos plata para sacar tu casa así ¿no? y puedes sacar presto en 35 años también ¿no? pero acá es muy difícil y también me ando pues debajo tienes que estudiar todas esas cosas ¿no? si quieres ser doctor te ganas te terminas después de estudiar tantos años ¿no? necesitas plata para pagar esto para empezar ¿no? si tus padres no tienen plata y tú no tienes y no entras en el mejor universitar tienes que pagar el privado ¿no? exacto ¿y para qué? al final te ganas 10 mil ¿no? si más o menos así 10 mil ¿no? un traino pues 200 no después tanto en unos años ¿no? tal vez podrías comprar ¿no? claro pero para eso tenías que haber tenido una muy buena profesión una muy buena ingreso de dinero ¿verdad? no podría ser con sueldo mínimo ¿no? por ejemplo en Inglaterra teniendo el sueldo básico tienes todavía por lo menos la opción de poder rentar una casa después de varios años ¿no? todavía es difícil ¿no? y también depende de dónde vives si vives en el norte mucho más fácil porque ahí puedes encontrar casas pequeñas departamentos para 50 mil pero el detalle que también ahí tienes que tener un ingreso y hay opciones laborables o sea también hay que pensar en todo ¿no? sí, sí pero al mínimo sueldo sigue lo mismo pues en el norte donde las casas cuesta pues la mitad ¿no? sí, pero si no tienes opción laboral tienes que sentirte la necesidad de tener que ir a buscar a otra ciudad que pueda tener esa opción ¿no? sí, pues eso pasa en veces pero también ahí pues muy gratis pero pues con 10 mil soles nunca vas a ser rico 10 mil mensuales pues no es nada pues en otros países ¿no? eres pues el más bajo pues digan eso sí pero bueno nosotros no estamos pues tampoco a ese nivel ¿verdad? entonces por eso es que tenemos que trabajar un poco más duro tenemos que darle más fuerza este nada pues que la vida continúa ¿no? o sea no por ese lado es que nosotros estamos optando por tomar la opción de ir a Inglaterra y ya o sea ya muchas personas dicen otras cosas también las cuadras y cosas por ejemplo gratis ¿no? gratis acá en Perú también es gratis ya pero el gratis en Inglaterra es mejor que el más caro acá en Cusco claro obviamente es pues mucho mucho mejor claro y es gratis hospital también pagas se va pues un poco de tu impuesto ¿no? pero gratis ¿no? tienes cáncer tienes alguna enfermedad terrible ¿no? seguida pues lo que sea ¿no? gratis todos los tratamientos acá te empiezan a hacer algo terrible y ya te vienes no es así tampoco así no pensemos tampoco así el detalle es que acá en Perú también la salud es gratis lo que pasa es que hay mucha este si la que pasa tranquila le cerra la puerta para que no entre porque está saltando acá para allá y está llorando entonces este no que estaba diciendo ¿no? que también acá en Perú tenemos lamentablemente es que no no es este no te cubre todo el gasto ¿no? si por ejemplo te enfermas con el cáncer pues solo algunas cosas te cubren no te cubre todo y mal como el nivel de tratamiento te vas a emergencias en el hospital pues nacional este y te dejan ahí esperando mientras que comes un almuerzo ¿no? y de emergencias te dejan pues puedes estar ahí sangrando muriendo que también su sándwich más importante porque una vez nos pasó ¿no? nos pasó así Leila se puso muy mal como que no sabíamos que tenía y lloraba y lloraba y lloraba y yo no sabía que yo desesperada le digo así bajamos al hospital le llevamos al hospital al nacional y le digo pues este porque en ese tiempo yo había justo había renunciado a la a mi empresa a la empresa que trabajo había renunciado entonces este no tenía seguro entonces me este voy a al nacional ¿no? voy al y me y me me entro pues a emergencia ¿no? no había nadie había cola esperando hartas personas entonces Leila lloraba 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 yo desesperada pues este ingreso pues ¿no? a donde la puerta donde estaba de emergencia ¿no? ingreso y le digo señorita sí porque tanta gente cola ahí ingreso veo y la señorita y la señorita estaban almorzando sentadas en las camillas de emergencia le digo señorita mía discúlpete tengo una emergencia no sé un momento estamos en horario de almuerzo y tiene que esperar su turno Dios te lo juro que ese rato me sentí la peor persona de mi vida me sentí malísima dije yo no podría yo yo me pongo en mí misma y yo digo si yo fuera enfermera yo trabajara en área de enfermería mejor dicho en emergencia yo no tendría valor a decirle a una señora que estaba viniendo de desesperación pone un caso que su hija está en segundos la vida se nos va yo no podía decirle espérate un momento estoy en horario de mi almuerzo horario de almuerzo pues tú sales de tu área de trabajo sales a almorzar tranquila para que tenga y a su hora y que da cargo otra persona o que le reemplace a otra persona pero lamentablemente ahí estaba todo el grupo todo el grupo comiendo tranquilos ahí en la camión yo me enfurecí dije qué clase de personas son personas no me importa el gobierno sabemos que nuestro gobierno es una tontera pero lo que más me dolió ella es la humanidad de este tipo de personas me dolió tanto y dije no vale la pena esperar yo prefiero gastar mi plata no me interesa le llevo a un doctor entonces le tuvimos que llevar a otro privado y gracias a Dios nos atendió rápido porque para ese doctor también hay cola pero como era emergencia nos atendió rápido entonces ahí recién yo he sentido mi cama y dije qué triste qué triste que la gente de mi país sea así que ya estas personas ya han perdido como acá en el Perú decimos ya no tienen sangre en la cara ya no tienen por tantas cosas que verán tal vez pues yo que sé pero ya no tienen humanidad ya no les duele ni les va ni les viene cosa que no debería ser así y él también en ese momento él dijo pues o sea como en emergencia que su prioridad sea comer hay cola esperando emergencia emergencia es por algo emergencia cuando la vida se te está llevando este cómo se dice la vida está en un cerrar de ojos que si no te atienden en ese momento ya te mueres también otra cosa ¿no? que me hace creer que hace que no quiero quedar pues en Cusco ¿no? es más peligroso es ¿no? más peligroso que nunca es todos los días yo veo cosas niños desapareciendo esto ha hecho una cosa de roto esta ha matado violaciones a niños o sea no estamos realmente hace años no muy lejano no muy lejano más o menos esto hace cinco años pues el Cusco era tranquilo tú escuchabas una noticia de que hay hubo un choque todo el pueblo todo el Cusco era hay hubo un choque qué pena o sea era sorprendente escuchar este tipo de noticias ahora ya es común que lo mataron que lo violaron que lo hicieron esto que le robaron están robando niños niños todo el tiempo entonces está estamos nosotros tan inestables diciendo Dios mío qué está pasando con este mundo qué está pasando y eso depende de de las mamás o sea cómo eduquemos a nuestros hijos de cómo cuando estén cometiendo un error darles corregirles decirles no está bien lo que ustedes están haciendo no porque si los vamos a educar así pues nuestros hijos que van a salir de acá a unos años será un infierno ya vivir en este en el mundo a nivel de todo el mundo bueno así es amigos no nos queremos estresar más contándolos de nuestras penas nuestras tristezas no bueno amigos espero que les haya gustado el video de hoy que les haya tal vez un poquito este pensar muchas cosas de qué es lo que está pasando en todo nuestro nuestro mundo no entonces este no es para estresarnos lamentablemente es para que un poquito abramos los ojos y digamos realmente qué está pasando con nosotros y tomarnos este un poquito más de fuerza esforzarnos un poquito más porque no no vamos a lograr muchas cosas de nuestros objetivos bueno amigos algo más que tengas que decir amor bueno solo gracias para vernos muchas gracias a todos yo estoy con mi jugo de fresas a mí también un beso inmenso a todos ustedes y por favor les pedimos por favor que compartan nuestros videos que les ponga un dedito arriba que se suscriban para que ya estamos muy cercanos a los 10.000 sabes que tienes que ser a los 10.000 ¿no? ¿qué? tienes que contar himno de ingles pero si tienes que ya me enseñan ingles ahora se cambiaron ahora no es God save the queen porque ya the queen instead o es God save the king mejor que no solo eso se ha cambiado mejor que no es práctico ahora vas a poder aprender el nuevo yo no pienso ser eso así es que fuiste no no tú me has hecho bailar este traje y todo eso ahora tú vas a cantar para mí era para fácil no no para mí ay que que fácil yo no y veanos por favor a todos los que no han visto el video de Ashley en los mil suscriptores este él bailó pues nuestro querido el huayno de prima carnaval la primeño entonces a ver amigos ahí les invitamos para que puedan verlo ese video está buenísimo bueno amigos sin más decirles un beso grande y que tengan un hermoso día gracias gracias